Estuvieron muy a punto de matarla, si no hubiera tenido la sangre fría que tuvo para manejarlos. Una mujer que vive sola sufrió un violento asalto en su vivienda de Alto Verde cuando cuatro hombres entraron alrededor de las cinco de la mañana y la sometieron a golpes y cortes de arma blanca, torturándola para que les diera dinero. Su esposo cuenta que la sorprendieron mientras dormía y que estuvieron a punto de matarla. Se le tiraron encima, le ataron los pies, las manos, le querían cortar una oreja. Después le pusieron la cuchilla en el cuello y le decía, decí, ¿dónde está la caja fuerte o te deshuello? Ya te deshuello, te deshuello, te corto la oreja, le ponía, con los cuchillos se los clavaban en todo el cuerpo pidiéndole que le dijera dónde estaba la... Y le dio todo el dinero inmediatamente, no se resistió, habrá tenido cinco, siete, ocho mil pesos que tiene para su subsistencia, pero normalmente no tiene dinero en la casa. Se muestra cansado de los robos y la permanente sensación de que la policía no resuelve nada. Vivimos en la misma manzana que vive nuestro ex jefe de policía, Paredes. No tenemos seguridad ni viviendo a la vuelta de Paredes, que está vigilado permanentemente, que tiene guardia permanente. Nunca encuentran nada. Y hoy ha venido todo, hasta un jefe de policía ha venido, pero no encuentran nada. Siempre vienen, sacan, hacen todo el procedimiento y usted conoce que hayan encontrado al ladrón.